La vida no se llama vida La vida no se llama vida No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Me olvido Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Vivo la vida sin la vida Tengo alma pero sin alma Porque tu olvido me das Y aun siendo olvido Y si de ti nace Exhala amor No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Me olvido Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor No hay salvación No hay salvación Sin un amor Sin un amor Sin un amor